Un ambicioso proyecto de obras y servicios públicos buscan hacer de Huétamo, Carácuaro y Zitácuaro municipios modelos de desarrollo en la entidad, para que confluyan los esfuerzos de los diferentes órdenes de gobierno y brindan a sus habitantes servicios públicos de salud y educativos de calidad. Son 32 millones de pesos solo para obras de agua potable, si a eso le sumamos los 50 del hospital, estamos hablando de que hoy, este domingo por la tarde, aunque les haya yo alterado la fiesta familiar o la misa o lo que sea, pero vale la pena porque son más de 80 millones de pesos en obras lo que estamos arrancando. El Ejecutivo Estatal anunció lo anterior al poner marcha de dos obras para esa región de la Tierra Caliente, el primero de los 10 centros de salud de servicios ampliados que se edificaran en la entidad, y la puesta en marcha del nuevo pozo y modernización del sistema de agua potable. Hoy aquí damos inicio a la construcción de este centro de salud ampliado, que también se llaman Centros Especializados de Atención Primera a la Salud, donde ya dijo el doctor Ibarra cuáles son los componentes, el doctor sabe del tema, pero iniciamos con Huetamo como se los prometí. Con respecto al tema de salud, aseguró que la Administración Estatal cuenta con recursos suficientes para el abastecimiento de medicamentos y para la atención oportuna en materia. Por último, dio el banderazo de arranque a 17 obras del sistema de agua potable, donde manifestó que todos los servicios son necesarios. Con información de Oscar Suárez, informa Guasar TV.